Han sido unos meses muy duros, pero de verdad muy satisfactorios. Hemos trabajado con muchas ganas, con mucho esfuerzo. Recuerden que el presidente de la República, Iván Duque, elevó a categoría de servicio esencial la televisión, es decir, que la televisión no se puede interrumpir. Y nosotros en Telemedellín hemos estado trabajando día y noche. El alcalde, el señor Daniel Quintero, nos dijo en Telemedellín no puede cerrar una sola persona, no se puede terminar su contrato, tenemos que trabajar todos. Y han sido meses duros, pero con mucha satisfacción, muy contentos, incrementando el rating afortunadamente y con nuevos programas y con una programación renovada. Mabel, ¿qué experiencia le deja a usted que estuvo en la época dorada en Teleantioquia, subió el rating, le fue muy bien a estar en Telemedellín en donde le tocan las vacas flacas del coronavirus? ¿Qué experiencia le deja? No, porque es que en Teleantioquia cuando llegamos no era época dorada. También era una época muy dura, con una situación financiera dura, con un rating duro y nos tocó a trabajar todos en equipo y salimos adelante. Y nos pasó lo mismo en Telemedellín, no en cuanto a lo financiero, porque el canal no tenía déficit, pero en cuanto a rating sí. Entonces, cuando uno se rodea de la mejor gente, de los mejores profesionales, toda esta gente apasionada de la televisión, pues es más fácil. Duro, pero lo único que nos debe quedar claro a todos es que si trabajamos en equipo, es mucho más fácil conseguir resultados. ¿Cómo ha sido esta lucha para que los teleoperadores, los cableoperadores, incluyan la señal de Telemedellín en sus parrillas? Inclusive, Julio, no es ni tan lucha, porque muchos cableoperadores son los que nos están llamando y nos están diciendo, quiero tener la señal de Telemedellín. Hoy tenemos 250 operadores, tenemos uno de los operadores más grandes, como son, estamos en Tivo, estamos en Claro y estamos ahora en DirecTV. Entonces, los cableoperadores han visto esa programación tan bonita que tenemos. Pasamos de 2019 a 59 horas de programación nueva, estrenos, a tener 98 horas de programación semanal en estrenos. Entonces, todo eso hace que los cableoperadores quieran tener nuestra señal. Y no solamente los cableoperadores del país, le cuento que hemos recibido solicitudes de Centroamérica en los que quieren tener nuestra señal y, de hecho, ya está nuestra señal en Centroamérica. Bueno, usted hizo el milagro de establecer una segunda señal de Teleantioquia. ¿Ha pensado en establecer una segunda señal de Telemedellín y que esta vez también le permitan que la gente tenga el acceso a través de TDT? Estamos trabajando muy fuerte con la TDT. El señor alcalde sabe, él fue viceministro de las TIC y sabe la importancia de la televisión digital terrestre implementar Telemedellín. La TDT tiene un valor cercano a los 10 mil millones de pesos. El señor alcalde está comprometido con esto y le quiere entregar eso a la ciudad. Y nosotros estamos trabajando muy fuerte, muy fuerte, para poder decir que en junio del año 2021 Telemedellín empieza a hacer pruebas con TDT. ¿Su balance al terminar este año? ¿Su primer año en Telemedellín? Mi balance es el mejor, el mejor, podemos decir. Incrementamos las horas de programación. Estamos en 98 horas de programación semanal en este momento de estrenos. Incrementamos las horas del noticiero. Hoy tenemos 9 horas de información diaria al aire. Incrementamos el rating y eso hace que nosotros nos sintamos muy felices y que podemos decir que el reto que nos impuso el señor alcalde lo estamos cumpliendo en Telemedellín y todas las recientas personas que trabajamos allí.